¡Gracias! Días grises, poesía triste, sentir la vida, una sonrisa y una lágrima, mi estrella de noche y mi sol de día, así creciste, luchando siempre, fuese cual, fuese el clima, el horizonte no fue lejano, tu mente alcanzó más de lo que pueden ver tus ojos, se fueron tus sueños, tu razón, tus sentimientos en esta canción, mira al cielo, las nubes ya se fueron mamá, ya no soplo las velas, sigo pidiendo deseos, aún miro por mi ventana, espero un milagro, no, tan solo quiero, tan solo amo, seguir viviendo en los recuerdos, tanto tiempo subido a este carro, que decirte padre, soy feliz en esta jungla, y nunca es tarde, tal vez culpable, y no me hundo algo profundo, seguir mi rumbo, hasta cruzar el umbral, problemas, bueno, no tengo más de los que tienen el mundo, he pasado demasiadas noches de reflexiones, mirando a las estrellas desde las hamacas de los porches, el mundo ya nunca amanece, agujas puntiagudas cambian vidas por segundos, el placer podría ponerme a llorar, pero sería demasiado fácil, vivo en demasiados mundos, pero el mío no está aquí, perdón pedir quizás, si hubiera hecho algo malo, suenan trueno, no son producto mío, los relámpagos hace tiempo, me di cuenta, que no existen las princesas, y las únicas curvas sinceras, son las que tienen las botellas, llanto rompen fronteras, y monetarias barreras, hacen que el mundo se muera, desespera, y el tiempo no espera, hasta que el corazón se para, civiles rompen pateras, por ideologías racistas, arrastra, y si quieres algo, llévate mi alma, para que la quiero, si mi vida ya nunca es tan calma, he aprendido a subir, bajar, reír, llorar, y tú a callar, escucha esto, y a ver si te costas, traemos nuevas filosofias a esta atmósfera, quizás algún día, sea próspera, mientras tanto siéntate aquí, y mira pasar la vida, no me gusta lo que veo, por eso me pongo fiel, será esta la causa de que hay cosas que se molida, pero me da igual lo que digas, sigo con este juego, ciego, mala hierba, que crezca en este terreno, llove mucho, hace frío, oigo truenos, y no vemos, malas noticias tenemos, nos hemos quedado sin frenos, ábrenos, las puertas de tu corazón, cabezón, es broma, solo quiero explicarte con razón, que antes de ser algo, estuvimos abajo, y seguimos tirando para arriba, con mucho trabajo, como antes de ver un poco, hemos llorado mucho más, Tratatata es un antbueno, es papá, y lo siento mamá, he aprendido a reír, he aprendido a llorar, he podido subir, he podido bajar, y siempre estuve donde tuve que estar, Tratatata, mamá, de mí más allá, solo narpa, los truños se escapan, papá, la lluvia me empapa, y pela pela, si no tienes mantas para soportar, темперaturas bajas, creepy, Te hemos hecho tanja, el ancla en mi atlas Conseguí a Cleopatra en la láctima O el hip hop marca mi mapa, es mi superficie No puedo dejarla, en ella encontré mi afecto Al querer culminarla, odio que lo deje en China Ya se empezó eso, solo me demuestra Que no les gustaba el hip hop Pero fíjate, si fuese náufrago en cualquier isla Escribiría mis letras en la arena de la orilla Hoy brilla como nunca la cruz, aluda de nunca Brillante como el azúcar, mi rap viene como a zumbar Hoy son tres siglas las que marcan tu lugar Ya que no me he movido de donde tuve que estar Nunca estuve donde tuve que estar Mamá perdona, nunca le hice caso a la rama Y tanta fama llevar a esta coma Pensar que no me ha sonado como hablar de cava Como vocalizar una sílaba, si aún llueve lava Caen truenos y las calles rumorean tu nombre ¿A qué has venido? Tienes otro busque Solo hay guerra y hambre y tal vez caigan del cielo lágrimas de dolor Es de esperar un cielo cristo que nunca ha salido el sol Pude subir y pude bajar mamá Hoy suelo reventar bafles con mis armas y vacilar más Tener un as guardado a la manga, por si acaso ser tu nuevo héroe manga Solo has estado casi saber si el tiempo se ha parado Las agujas del reloj han debutado a una sonrisa Desde desenfado, tú ten cuidado y no camines por mi lado Rey de condado, hijo de puta, llegaré ¡Jodete! 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 Gracias por ver el video.